esto lo tienen que saberlos en mascarboneros hola mascarboneros como estan pues el otro dia andaba navegando por las redes sociales y me encontre una receta que se ha hecho viral y la verdad se me antojo muchisimo esta receta se llama la tortilla hack de tiktok el dia de hoy la quiero preparar para ustedes pero con el toque en mascarbon asi que le voy a poner carne asada una aguja norteña super rica que encontre un tocino de muy buen grosor y mucho mucho queso y por si no me conoces yo soy mister tibon y te invito a suscribirte a nuestro canal llamado en mascarbon en donde vas a encontrar una receta semanal muy rica muy facil económica para que puedas prepararsela a todos tus seres queridos pues empecemos en mascarboneros vamos con los ingredientes y que inicie la carbon mania muy bien en mascarboneros pues vamos a iniciar esta es la aguja norteña que compre que les dije ahorita en el intro del video se ve que esta super buena tiene media pulgada de grosor y este va a ser el ingrediente estrella de nuestra tortilla hack tenemos este super tocino miren el grosor que lo pedi tiene mas o menos un cuarto de pulgada de espesor obviamente si tu no consigues este tocino de este tamaño pues puedes conseguir puedes utilizar el tocino que tu tengas ahí al alcance como quiera te vas a ver muy muy rico voy a utilizar queso asadero ya rallado lechuga vamos a utilizar este aderezo que son dos cucharadas de mayonesa una cucharada cafetera de salsa catsup y una cucharada cafetera de mostaza este simplemente para crearlo vamos a mezclarlo asi y creanme que este aderezo tiene un sabor espectacular muy sencillo de hacer con ingredientes que tenemos muy facilmente al alcance de todos y para crear nuestra tortilla hack voy a utilizar una tortilla de harina marca acme bien grande si ustedes tienen una tortilla normal utilicen tortilla normal pero yo voy a utilizar esta que esta del tamaño mas grande que mi cabeza iniciamos asando nuestra aguja norteña hay carnes que ya vienen con un proceso que no necesitan sal esta es de esas entonces si tu tienes una carne natural puedes utilizar poquita sal y tambien puedes sazonar o marinarla con un poco de cebolla y si a ti te gusta tambien le puedes poner limon pero esta la voy a dejar asi al natural simplemente la vamos a asar a que este un termino tres cuartos y este va a ser el ingrediente principal para hacer nuestra tortilla hack de una vez y para aprovechar el carbón voy a poner asar mi tocino aqui tambien ya estoy como karate guida mira que bonito se esta cociendo amigos mira que abujona de verdad que brujo mira mira que bonito se esta cociendo estos y esos si que bonitos tocinones mira chulos preciosos de ahi déjame darle vuelta a este mira ahi va ahi va ahi va hijoese que bruto voy a cortar lechuguita que previamente ya la tenia lavada y desinfectada pues miren mascarboneros esta carnita ya esta lista el tocino tambien miren ni si se puede apreciar huele bien rico y me gusta el grosor que tiene y la agujita esta tambien ya esta lista vamos a cortarla en mascarboneros para poder armar nuestra tortilla hack a ver si es cierto esa receta tan viral me llamo mucho la atencion y pues vamos a probarla bueno ya esta esta agujita en mascarboneros y le voy a hacer un corte asi mas o menos a la mitad voy a cortar el tocino a la mitad miren como quedo este tocino en mascarboneros se ve muy bien pues ya esta todo ya es momento de armarlo es el momento de la verdad a ver si es cierto bueno pues aqui es donde inicia el momento del armado a ver si es cierto que es muy facil asi como se ve en el video aqui yo vi que le hacen un corte aqui vamos a hacer lo mismo para que se haga asi vamos a ponerle aderezo aqui en mascarboneros en esta parte del triangulito lechuga y luego vamos a utilizar esta seccion en esta seccion simplemente vamos a poner la carne aqui el queso mucho queso mucho queso mucho mas echale sin miedo y vamos a ponerle los dos pedazos de tocino ahora si el momento de la verdad vamos a cerrarlo asi y luego este va para aca y luego este para aca y te queda asi esta grandecito eh jajaja ahora este vamos a ponerlo en la parrilla eléctrica se gratine el queso y se dore la tortilla por fuera a ver si cierran mascarboneros porque esta bien grueso me la bañe con el tocino con la carne creo vamos a ponerlo y vamos a cerrarlo jajaja a ver si da yo creo que si a mi mero vamonos jajaja muy bien mascarboneros vamos a ver que tal quedo esto wow jajaja no manche miren dejame lo voy a poner alla para que se repose tantito porque si le muerdo asi creo que me voy a quemar jajaja miren todo el queso jajaja jajaja pues miren mascarboneros como quedo miren este ya esta mas reposado y esta menos caliente vamos a abrirlo en el centro por el centro y vamos a probarlo pa como ves mmm esta muy bien miren voy a hacer algo de gordos asi se le hace se les antoja o no jajaja asi se le hace oye esta bien asi es si dale asi oye que onda que onda como dicen los chavos ahora mmm no hombre mascarboneros en serio haganlo si supo muy bien sabe con ganas verdad pa muy bueno con la carne asada asi completa con el tocino el queso y el guacamole muy bueno que sabroso fíjense lo correcto es de un video es de un video en internet pues bueno mascarboneros ya nos vamos no se olviden de suscribirse al canal y de dejarnos un comentario yo soy mr tibon y mi papá jera y nos vemos en un proximo capitulo de en mascarbono preparenlo porque esta bien bueno en serio con salsita deje que me voy y le pongo adios jajaja y y y y y